La voz de Dios Dios te salve María Que no eres de gracia El Señor es contigo y bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús María al escucharle se turbó Y su humildad triunfó Y crucía el Señor Y aceptó A la humanidad salvó A San Gabriel Dios eligió El mensaje de amor Y en un placer Jesús